Pues les cuento mis amigos que en un pueblito del estado de Michoacán, cuyo nombre es impronunciable, había un sacerdote que por cierto era mitocayo, se llama Jesús Alfredo Gallegos, y este señor ya de edad, pues cayó en contradicciones, en desobediencias, en groserías, y finalmente pues lo dieron de baja, ya lo despidieron, le dijeron que deje de ser cura, que se vaya para su casa. El apodo de él era el Padre Pistolas, ¿cómo sería la persona esta, este personaje, el Padre Pistolas, para que le hayan puesto ese apodo? Cuenta que andaba armado, que porque en Michoacán la cosa está igual que aquí. Al Padre Jesús Gallegos, alias el Padre Pistolas, ya le quitaron la aureola, por rebelde y por grosero. Era un viejo majadero, que ya ha perdido el respeto, por no ser solemne y quieto, como el cielo lo requiere. Ya ni su vieja lo quiere, ni sus hijos, ni sus nietos.